...en tiempo récord en su avance hacia Centroamérica. Con vientos de 130 millas por hora, la tormenta ha encendido las alarmas en Nicaragua y Honduras, donde se esperan grandes inundaciones, marejadas catastróficas y deslizamientos de tierra. En Honduras, cinco departamentos están en alerta roja y han comenzado las evacuaciones. ETA tocará tierra en Nicaragua en las próximas horas. La cantidad de lluvia acumulada podría llegar a 30 pulgadas. En la marea, podría subir más de 12 pies. Al regresar, reino.